Quizás su disco más personal e íntimo es el que Alejandro Santoyo ha titulado Embrace, 11 temas en donde deja ver un lado vulnerable. Mi música es muy vivencial, es muy, sí, lo que vivo, lo que siento. Yo me expreso mejor con el sonido que con las palabras, claramente. Entonces me cuesta de hecho trabajo a veces, digo, es que, ¿cómo explico esto? Entonces si me dan un piano ya lo puedo decir más fácil, según yo. Y entonces este disco, este tercer disco, sí, definitivamente quizá tiene un tono más como introspectivo, como estabas diciendo, ciertamente gentes muy cercanas como mi propio padre, mi papá, que está en el cielo, y bueno, otras gentes así que se han ido, y pues sí, compuse estas canciones para ellos, de alguna manera. A diferencia de los dos anteriores, en esta producción, el piano predomina con la intención de transmitir de mejor manera lo que vivió el año pasado. Me llegan en sueños las melodías, muchas de las melodías, casi todas. Me llegan en la noche, es bien curioso, entonces espero, le pido a la vida que me siga llegando la musa, así. Pero me llegan las piezas. Entonces me tengo que parar y ya, y grabarla, ¿no? Porque si no, como que va a variar un poco. La esencia está ahí, pero si escucho, está ahí todo. O sea, si, una de las piezas melancolía, ¿no? Que empieza. O sea, en el momento que yo empiezo a tocar eso, digo, ahorita lo tengo que hablar para explicar un poco, pero yo estoy viviendo, y si de repente tengo un llamado a ir más lento, ahorita me pidió hacer esto, ¿no? Alejandro en los próximos días viajará a Francia, donde dará una serie de conciertos para regresar el próximo año a México y preparar un gran lanzamiento con un nuevo disco. Por lo pronto, Embrace y sus anteriores producciones se pueden conseguir en físico o de manera digital. Noticias 22, Alberto Aranda.